No, muy bien, gracias, otra canción, para todas las parejas, la canción no me queda más. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y es lo que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón, que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncias para mí, fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón, que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Y fue lo más bello.